¿Qué estás haciendo? Estoy contento que me llegó el kit para la carrera 10K 2022 Vamos a ver Dice, trae mi nombre ¡No te lo puedo creer! Dice que trae un vaso, un buzo, una medalla Dice, ya con medalla sin haber corrido ¡Uy, vean este buzo tan elegante, hombre! Ya está belleza, que me cae, me dañe la placa o algo La medalla, vamos a ver Me queda el buzo No, mejor dicho, con esto ya soy campeón Vamos a ver qué más ¡La medalla! ¡Hue madre, que no he corrido! Ya me dieron la medalla Vamos a ver qué más trae ¡Uy, el vaso! No, 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 bueno, ahí sí la vista va con este bato ¿Qué es? ¿Qué es? Toque seco Pantalla solar No, pero con esto me gusta un dedo ¡And his name is John C! De esta manera, muchas gracias Muchas gracias por el buzo Por el vaso Por el vaso, fue lo que más me cuento Lo mejor fue el vaso No No intentes porque venía un vaso ahí Bueno Eso fue todo el kit Ahora sí a correr Vamos a ver Música No Pero